El camino para cumplir mis metas, para llegar a ser lo que siempre soñé de niña es difícil, pero hoy Telepacífico me abrió sus puertas. Es por esto que hoy la adrenalina, lo no convencional y los deportes extremos hacen parte de mí, de mi cuerpo y de mi mente. Y por eso ahora DX y Telepacífico son mis sueños. Yo llevo a Telepacífico en mi corazón, llévalo tú también.